Este es el segundo episodio de Parrilla, Parcha y Sal con Refisal. Otra vez hoy tenemos dos invitados. Invitadas. Invitadas, sí, sí, sí. Es lo mismo que lo has pasado. Que nos da muy bien, Pipe. De comer en la calle, aplauso para Carlos Muñoz, por favor. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Un aplauso para Guay. Buenas, buenas. Se te ve muy bien el Animal Print. Que uno no puede aumentar cachetes en 15 días. Reto aceptado. ¿Acomodaste el pelo, Tor de Ibagué? Mi Aquaman de la Gobaldivia. De Neusa. Como siempre, le vamos a agregar una pizca extra de sal con Refisal. Por favor, haga los honores en este del centro. Bien, cebolla y tomate colombiano. Pipe, por este lado, por favor. A ver. Uy. Ya tenemos sobre barriga previamente cocinada. Obtenemos los elementos necesarios para hacer un hogado. Antes, brindis de una vez. ¿Quién se encarga de las cervezas? Yo me encargo. ¿Qué? ¿Qué? Tiene un destapador incorporado en la mano. Ya están las frías. Solo falta michelarlas. Tengo aquí un kit para michelar. Ya pues. Lo de esto voy a revisar. Aquí vienen sales de dos sabores. Esta que es charro, sales para michelar. Mezcla de alimentos granulados saliendo con sabor a frambuesa, fresa, flor de jamaica y piña de jengibre. Bien, suena bien. Y esta es sales para michelar garota, que es arasá guaraná. ¿Con cuál es bueno también? Bueno. ¿Qué charro en su pueblo? En mi pueblo charro es divertido. ¿Qué es charro aquí para ustedes? Delicioso. La forma de hacerlo, vea. Rápido. Viene vaso acá. Es todo un experto, Roberto. Y pasan acá para echarle limón. Quitamos el exceso. Una vez esté escarchado el vaso, ponemos una pizca extra de sal. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Pipe va ciego, Carlos va sordo. Ya me tocaba. ¿Alguna vez te han tapado los ojos? No, la verdad nunca me han tapado los ojos, Roberto. Es bien desagradable. Pues, con la ropa puesta es bien desagradable. Eso es muy sencillo. Vamos a hacer patacones con hogao y carne de mecha. ¿Qué? Plátano. Ok. ¿Plátano? ¿Plátano? Con hogao. Hogao. Ok. Yo tengo que hacer algo que no vaya contra mi integridad, obviamente. Ok, entonces, ¿ustedes dos van a hacer el hogao? ¿Usted se encarga de picar? Ah, muy bien. Menos mal no va contra mi integridad. O sea, ¿a usted le gusta la carne con trozos grandes o con trozos? Fresa es fresa. Vamos a esperar a que sea una gotica lista. Está buena, está blanda. Ay, que el ciego soy yo, no, marica. Perdón, un pequeño problema técnico. Se pasó de sal, mijo. Pregunta una vez para ustedes, para meterle esto, agregarle una pizca extra de sal. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Saber cuándo se van a morir o saber cómo se van a morir? ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues, ¿cómo? Y le cuento. Prefiero saber cómo me va a morir. Es que cuándo, uy, no, qué vuelta. En cambio, saber cómo, pues, usted dice qué más se va a hacer. A Carlos, que si le ayuda a traducirle, Pipe. ¿A traducirle? Ok. ¿Qué prefieres? Bien. ¿Saber cuándo va a morir? Ok. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo? 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 ¿Qué voy? ¿Voy? ¿Girl? Voy. Voy. ¿Qué voy a morir? Ok. Pero eso fue un tren de TikTok, Pipe. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, se prepara uno, ¿no? O sea, como, me va a tocar así. ¿Qué bien? Perfecto. No, lo puede insultar. Él igual va a creer que lo hizo bien. Miri, mira, mira el ejemplo. No dijiste nada. Sos un bobo. Gracias. Pipe, yo creo que si quiere, ponga la cebolla que tiene en su mano izquierda, más abajo. Eso. Pare de cortar, por favor. Coja el tomate. Píquelo. ¿No? ¿Quieren probar? ¿Probar? ¿Probar? Yo trobo, sí, yo trobo. ¿Una troba con tomate? Aquí tenemos tomate. Y cebolla de cabeza. ¿Y si les falta la carne? Échale mano hasta prisa. Utilice usted, eso, ¿no? Utilice usted las manos. Venga. Échalas para atrás. Yo echo las mías atrás. Y yo hago caras como si fuera para que la gente piense que soy yo. ¿Qué miedo? Eso está más peligroso que lo. Sí, no. No, no, no. Un tren de TikTok. Un tren de TikTok. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Listo? Va. ¿Ariba? Abajo, a la izquierda, a la derecha y colita. Pipe, ahora le voy a bajar aquí una sartén que ya está caliente. Está adelante suyo, ¿listo? Adelante. Adelante. Ahí está bien. Hágale, sí. Mándela. Eso. Y ahora el tomate. Hágale. Muy bien. Ya se terminó el reto. Ya los puedo escuchar. Pipe pasó de tener los ojos vendados, de estar en un concurso de cocina, de estar en un concurso de supervivencia. Hay que montarlos. Entonces, patacones. A ver, ¿usted qué le pone primero? ¿El guisito? No, le voy a poner primero la carne. Y por aquí tenemos el guisito que quedó divinamente cortado. No, eso se ve muy bueno. Voy naciendo el mío porque me veo que usted se va a quedar comiendo. Calificación suya. Pero con la pizca de sal, 10 de 10. Voy a decir que es un sólido 10 de 10. 10 de 10. Bueno, agregámosle una pizca extra de sal con remisal. ¿Qué prefiere? ¿Que se le filtre a usted una nude y la vea a su mamá o su familia? ¿O que se le filtre a su mamá una nude y que la vea a usted? Nos vemos pesados, ¿no? No, yo prefiero que se filtre la mierda. Ella ya me conoce desde chiquito. Pero se ha crecido bastante, mi hija. No tanto lo que ha crecido, sino lo que me ha echado. Para mí me daría curiosidad de ver cómo la escucha ya después de tanto tiempo. ¿Cómo quiere decirle, mamá? Está muy descuidado. Mamá, faméla. ¿Qué prefiere? No, yo igual que Carlos. La de la mamá de Carlos. No, no. Bueno, nosotros vamos a seguirnos comiendo estos patacones que nos quedaron tremendos. Todo, ¿no? La carne, el guiso, todo quedó tremendo. Delicioso. Hoy estamos con parrilla parche y sal de remisal.